¡Hola muy buenos vecinos! Seguimos con Silent Hill y estoy en la salida, ¿vale? Que habíamos hablado con la tía esa, con la loca, que nos va dirigiendo Y bueno, nos había dicho lo que sea de otra iglesia, pero teníamos una llave de tienda de antigüedades, creo que era Así que vamos a ir a buscarla, a ver si salimos Y mire el mapa, a ver si en algún sitio sale alguna marca A ver si salimos, venga ¡Venga! Yo no sé por qué tarda tanto, macho ¡Va! Ya, por fin Y bueno, a ver Vamos a salir del todo Ah, coño, que está aquí en este lado Vamos a salir, esa puerta supongo que seguirá sin abrirse Y a ver si salimos, venga, 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 venga Vale, a ver Tenemos que buscar una tienda de antigüedades A ver, ¿dónde cojones? ¿Cómo se dice tienda de antigüedades? Vamos a mirar A ver si vemos algo Que no esté muy lejos, por Dios Que no esté muy lejos Bueno, acabo de entrar No sé si os acordáis de una escena de una tía entrando a la botiqueta Acabo de entrar Que estaba la puerta abierta ¡Hola! ¿Y era... es aquí? Pues vale Mejor Me han ahorrado buscar más En serio, no lo sabía Creía que habría, yo qué sé Munición o cualquier chorra aquí Y resulta que era la puerta esta Trabajo que me ahorran Bueno, a ver Viene aquí para guardar Yo guardo a mi manera Aquí hay un reloj No creo que diga nada ¿Qué tenemos ahí? Ah, vale, que es el boli Ya estaba viendo yo algo raro Eh, vale A ver, un momento Que encienda la linterna, ¿vale? Porque como ya os he dicho Mi pantalla es oscura Y ahora mismo no veo nada Así que Vale, muchísimo mejor A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay una nota, ¿no? ¿Uso parece? Nada de lo que me sirva Pues bueno, a ver Uy Habrá que mirar los armarios Yo qué sé Investigar ¿Qué puede haber aquí? ¿Empujar el armario Igual que antes? Anda, pues sí Vale, a ver Otra puerta secreta Bueno, no hay puerta ¿Qué es esto? Harry ¿Sibyl? ¿Sibyl? No hay Las cosas han dejado. Las cosas son más peor que pensé. Son locos. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que te dejaste la ciudad. Víjame entrar aquí, así que te seguí. No podía salir. Todas las ruedas de la ciudad están cerradas. Las caras se han perdido completamente. Los teléfonos y los radios todavía están disponibles. ¿Qué de mi hija? ¿Has visto ella? ¿Has visto una chica? ¿Has visto una chica? ¿Has visto una chica? Solo me encontré una mirada de ella. ¿Has visto ella? Pero ella desapareció. No sé sobre tu hija, pero... ¿Y te dejaste ella? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? En Bachman Road. Ella estaba hacia la ruta. Ahora no te preocupes. No es como si se salió exactamente. No había lugar para ella ir. La ruta ha sido desplazada. ¿Qué? Entonces, Cheryl... La ruta ha sido desplazada. La ruta ha sido desplazada. La ruta ha sido desplazada. ¿Qué? La ruta ha sido desplazada. 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 Be careful If anything looks fishy Get back here on the double Okay Sybil Yeah Do you know anything about Well Like some other world It's like some kind of bad dream What are you talking about I'm not quite sure I try to make sense of it But then my mind goes blank Everything's dark there And I hear sirens in the distance I met this nurse Lisa It's like I was there But not really It's all a blur Like some kind of hallucination You know I have no idea What you're talking about Harry Oh I was just wondering Never mind Harry You're tired Yeah Maybe I have no idea If it's a little I was just wondering Bye Bye I have no idea I have no idea I have just done I have no idea You are I have no idea ¿Dónde vamos? Pues quizás A ver qué cojones hay aquí ¿Qué es este polvo dentro del cáliz? Pues no sé ¿Polvo? ¿Qué hago? ¿Enciendo las velas? No tengo ni idea ¿Qué hago yo aquí ahora? A ver, vamos a probar a encender las velas No creo que me deje Pero yo sé por probar En total no sé qué hacer ¿Dónde está el mechero? Ah, que me han quitado el mechero Solo lo he usado una vez y ala La toma por culo La toma apañado ¿Y entonces qué hago yo aquí? Pues no sé A ver Un cuadro Ah, no, 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 un cuadro Bueno, pues tengo un hacha ¿Y ahora qué hago con el hacha? Me pregunto qué clase de religión es Ya, y yo A ver Ah, coño Que había una puerta Aquí no No dice nada, ¿no? Vamos a abrir la puerta esta Un poco pequeña, ¿no? Esta puerta no se abre Entonces, ¿qué coño hago? ¿Qué cojones hago? Pues no sé Me voy ¿Qué coño? ¿Qué coño? Esto no quiero entender Harry ¿Harry? ¿Estás bien? ¡Harry! ¿Harry? ¿Y bien? ¿Dónde estoy? Hola, hola, hola A ver ¿No? No? ¿En Cra Grüо 2? ¿Vale? No? No. Gracias. 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 Was that another dream? ¿Puedo pasar de nuevo? Bueno, pues... ¿Dónde estoy? ¿Dónde cojones estoy? Ya me han encerrado en alguna jaula de esta rara A ver si tengo mapa Coño Me ha aparecido en la otra punta Bueno, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Creo que a la parte esa en la que estoy hablando con la chica Le daré un poco para adelante Porque es que cuando dice la siguiente frase Ya se me ha olvidado la anterior Supongo que será por el ordenador Que me tengo que comprar otro Pero bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Esto ya se pone más interesante Ya hay más personas Bueno, más Nos encontramos, ¿no? Con la gente Y bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Darle like Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.